Hola que tal a todos, mi nombre es Anderson González y este es el canal de Talento Sin Sonido Bueno mi gente, como ustedes sabrán, Rochi RD, el alcalde, la máxima del movimiento urbano dominicano sufrió recientemente un accidente en el cual preocupó a toda la comunidad dominicana y a todo el movimiento en general o sea, Rochi RD mientras se trasladaba desde el tramo de la autopista Duarte, Navarrete y Santiago sufrió un accidente con un vehículo que estaba detenido en la orilla de la calle y o sea, las cosas fueron bien difíciles, se complicó muchísimo al principio los internautas en las redes pensaron que no había pasado nada y que todo estaba a control pero luego de pasar los días, uno dándonos cuenta y preocupándonos mucho más de que Rochi no estaba bien totalmente eso puso al movimiento totalmente en alerta y o sea, concientizó mucho los artistas o sea, cada quien hizo énfasis, todos los medios hablaron un poquito de esto y en sí, toda la comunidad estaba preocupada hoy en el día, Rochi RD hace su primera comunicación o sea, hace su primera interacción directa con su público y es que le deja un mensaje en su Instagram donde dice yo estoy bien, solo tengan fe en Dios y postea un video más adelante le voy a poner el video para que ustedes vean de qué se trata en este video, Rochi RD da señal de que todo está bajo control y que ya él se encuentra en sus cabales luego de esto podemos notar que Rochi tiene un gran, o sea, una gran actividad en lo que es su página y comienza a subir un sinnúmero de posts que incluso a mí me sorprendieron, señores, mira uno de los posts que publicó luego del video donde él salía hablando con su público diciendo que todo estaba bajo control es un... detrás de cámara del tema de él con el fotel nada de eso él dice, rico yo no soy pero soy que hace hace la fiesta, me estoy buscando sonando pila como que vendo... como que vendo manteca gracias a Dios por mi... gracias a Dios mío por otro día más de vida etiqueta al fotel y da mención a la vaina récord son... sonando pila, o sea, dando mención de que su canción eh... 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 está sonando, la que es uno de sus últimos temas eh... otro... post que dice que hace... subo una foto de él y su canal de YouTube donde tiene... donde presenta que tiene un millón punto cinco suscriptores y dice, sigo siendo el número uno eh... también hace reverencia y da a reconocer que uno de los que tuvieron accidentados o está en mejor condiciones que es el llamado honguito y le dice, mi guerrero ya está como nuevo gracias a Dios casi para la calle compañero, te quiero o sea, y publica una foto del honguito eh... también otro post que dice en el que hace, dice ahora que viene música Dios mediante vamos a pegar setenta temas más atento a mí apunten la fecha o sea, Rochi con esto deja claro que está en una mejor condición física y que tiene todo el ánimo de seguir trabajando eh... si podemos observar en el video que él posteó donde él se comunica con el público eh... él está viendo una clase de película no sé cuál es si ustedes saben cuál es le dan mención aquí en los comentarios y así yo también me entero pero... nada con esto quiero destacar que Rochi, el alcalde gracias a Dios ya... viene para la calle pronto así que esperemos que Rochi venga con todo ese ánimo con toda esa vibra que sabe brindar a su público y que vengan muchos éxitos bendición a los demás compañeros de su equipo de trabajo que se recuperen y que también vengan a la calle trabajar porque sólo... lo que necesitamos es gente que apuesta a este movimiento y que lo dé todo por él recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora vayan y suscríbanse, activen la campanita y nos pueden seguir en Instagram o sea a través de arroba talento rayita bajo sin rayita bajo sonido mi gente ya ustedes saben esto fue todo por hoy así que bye bye nada más tengan ofendido nada más tengan ofendido nada más tengan ofendido gracias